El doctor Erlan Solís y su esposa Jacqueline Ellos tienen un poderoso testimonio que contarnos Dios hizo una gran obra en ellos Erlan participó de la jornada de evangelización del día lunes 15 de agosto Él vino aquí con un diagnóstico de cáncer Los doctores no se animaron a tratarlo ni hacer nada por él aquí tenía que viajar a Argentina y esa noche Dios lo sanó milagrosamente Él llegó a Argentina repitieron los análisis y no encontraron una sola célula de cáncer en su cuerpo para gloria del Señor infinita es la misericordia de Dios pasen por favor adelante bienvenido así tenemos que venir todos en familia los lunes ¿no? Amén Adelante Erlan todos los escuchamos Bueno Buenas noches darle gracias a Ricky por la oportunidad por la posibilidad de sentir nuevamente lo que sentí hoy día Bueno es un poco difícil un tanto difícil para mí me llamo Erlan tengo 32 años médico de profesión cirugano actualmente haciendo mi subespecialidad cirugía oncológica actualmente haciendo mi especialidad en cirugía oncológica casado mi esposa doctora mi dos niños el bueno mi historia comienza el día 29 de julio finales del anterior mes debuté con un cuadro una apendicitis aguda común corriente le llamo a mi jefe me opera normal sin intercurrencia y me llevo con la grata noticia que 10 días después el reporte de la patología que es la biopsia que se hace por protocolo a todas las piezas que se traen del cuerpo reportaba que tenía un cáncer un cáncer raro dentro de la parte oncológica poco común y que hablaba de células secundarias que en la jerga médica lo manejamos como como sinónimo en metástasis ¿no? que venía de otra de otro órgano del cuerpo de otro sistema la verdad que cuando lo vi quedé sorprendido choqueado choqueado agobiado con 32 años con un diagnóstico un cáncer avanzado con una familia joven y fue difícil para mí sabiendo yo ver todos los días viendo esto a diario todos los días lidiando con pacientes con cáncer en mi hospital trabajo en el oncológico bueno esa tarde mi jefe se reúne deciden que lo mejor para mí era salir del país tenía que salir hacerme ver en otros lugares decidido comentar a mi esposa a mis padres y mi esposa le entiendo se hizo un mar de llanto lágrimas le cuenta a su amiga que es nuestra vecina y ella gracias a Dios que nos puso en el camino junto con su esposo deciden traernos aquí a esta casa de oración a esta casa de sanación la verdad que les voy a ser honestos yo no quería nada ¿no? sabía el pronóstico yo que vivo con los libros creer creer en algo que no hiciste creer en un estudio no, no, no cabía no vivo con la fe no vivía con la fe muy difícil para alguien que ve en la ciencia vivir con la fe fue muy difícil nos sentamos allá con mi esposa y en la misma oración de sanación sentí un frío intenso un frío intenso que recorría todo mi pecho mis brazos que me relajaba que me relajaba con cada canción que me tranquilizaba que sentía como una fuerza sentía como pararme de nuevo paraba todo mareado fue increíble la verdad que increíble lo que sentí ese día que fue lo que sentí hace unos 5 minutos nuevamente terminó hace dos semanas y nuestro amigo nos dice vamos a hablar con Ricky para que él ponga su mano sobre vos y te comente y bueno Ricky fue lo que hizo una oración por mí y él me dijo que me vaya tranquilo que me vaya tranquilo llegué a Argentina estuve dos semanas me hicieron todos los estudios me hicieron todos los escándalos posibles y no encontraron nada de mi cuerpo no encontraron nada gracias